¿Qué es la violencia intrafamiliar? Si pudiera reunir un grupo de jóvenes con un objetivo en específico sería el de una manera de que los jóvenes podamos expresar nuestras opiniones acerca de la política del país, acerca de los problemas que está teniendo y lo que opinan sobre las diferentes etapas que está pasando. Entonces somos como una especie de fuerza, que si estamos juntos somos mucho más fuerte aún y con una idea en común podemos hacer grandes cosas para una sociedad. Nosotros los jóvenes cuando nos juntamos tenemos una capacidad inmensa de mostrarle al mundo lo que podemos hacer, de dar ideas, de compartir conocimientos que pueden llegar a ayudar mucho en la sociedad, de ayudar mucho en los colegios, en las comunas, en varios proyectos. Cuando nos juntamos yo creo que los jóvenes tenemos unas ideas nuevas, unas ideas que pueden apoyar, aportar al desarrollo de la ciudad. Podemos ejercer varios derechos, creo que el reunirnos y estar juntos nos hace dar más fuerza para poder dar un cambio a la sociedad, a nuestro país que está siendo muy atropellado y de pronto de cierta manera los adultos tienen pensamientos muy ortodoxos. Entonces esto nos ayuda a que los podamos colaborar a ellos, nos unamos, nos conozcamos, porque considero que en esta ciudad los jóvenes somos muy distantes, cada uno en su espacio, en su universidad, nos criticamos, entonces creo que esto nos abre, nos ayuda a estar más abiertos a conocer mundos en cada persona. Entonces, por ejemplo, hay veces donde los jóvenes se reúnen por las políticas, por el color de las personas o por su posición sexual, que hay homosexuales, gente que sinceramente no apoya eso o que aún en pleno siglo en el que estamos hay racismo. Y la gente aún se une para combatir eso y muchos lo han logrado y sería algo mucho más fuerte que lo sigan haciendo. Al estar con más personas tenemos más posibilidades de aprender. Todo el mundo tiene un punto de vista diferente y el que las personas estén todo el tiempo dando ideas nuevas, dando objetivos nuevos es mucho más productivo que el que solo una persona piense una cosa y se quede con ella ahí. Pues yo pienso que los jóvenes en este momento lo que vemos es un ambiente más que de drogadicción, alcohol, fiestas, sexo, pues sexo desenfrenado. Entonces, estas actividades lo que permiten es que podamos ver otro panorama, que nosotros podamos ver que nos podemos divertir de una forma diferente, que podemos hacerlo a través de la música, las actividades, de una forma sana que de verdad nos ayude para en un futuro ser buenas personas. Sí, una de las debilidades que yo veo es el miedo, que los jóvenes podemos atacar. Claro que sí, porque los jóvenes son de los que dicen no, si estamos juntos no debemos tenerle miedo a nada ni a nadie. La virtud de nosotros los jóvenes como líderes es tolerar, valorar el trabajo de los demás, ayudarlos, motivarlos a dar ideas, a aportar, a mostrarnos sus conocimientos. Nosotros todo el tiempo estamos tratando de seguir a alguien, siempre. Siempre hacemos grupos y siempre hay un líder, alguien que guía a los otros. Entonces es súper importante un buen líder para los grupos juveniles, porque ese puede hacer que los jóvenes estén en el buen camino, estén haciendo lo que es correcto. Me gustaría que los jóvenes se unieran para hacer algo bien, o sea, como menos guerra, más amor, o luchar más por otras personas que entre nosotros, y unirnos, o ya sea por el medio ambiente, o hasta por la política, porque nosotros tenemos muchas ideas en base a la política que no tienen color. Pues primero para resolver un problema hay que conocerlo. Entonces yo creo que los jóvenes podemos resolver problemas que nosotros mismos vivimos, por ejemplo, el bullying, la violencia en algunas comunas, por ejemplo, problemas con los padres o con los familiares. Entonces, si esos problemas que nos acobian a los jóvenes los llevamos a, por ejemplo, la alcaldía, cosas así, nos juntamos y hacemos como un esfuerzo para resolverlos, somos capaces de hacerlo, por el hecho de que ya los conocemos. Entonces, pues la fuerza juvenil, creo que cada día se tiene que hacer más fuerte, porque creo que nos estamos bajoneando unos a otros, nos estamos pisoteando, entonces nos hace falta como la conciencia de que no solo yo puedo, sino que entre todos podemos llegar a grandes cosas.